En las redes sociales antagónicas a la figura de Antonio Pedro escuchamos constantemente el término imitador, fraude, mentiroso es una corriente de pensamiento que niega rotundamente que Antonio Pedro hubiese sido Pedro Infante sin embargo, los que exclaman estas palabras hirientes no han podido demostrar sus afirmaciones quédate en este video para que descubras este misterio Antonio Pedro, el mejor imitador de Pedro Infante antes de comenzar amigos, los invito a visitar mi canal El Misterio Misterioso un espacio donde podremos ver videos misteriosos de los famosos secretos de los famosos, misterios de los famosos exclusivamente estamos en estos momentos tratando las temáticas de Pedro Infante de Ramón Valdés, entre otros grandes personajes de nuestro país así que no olvides, te invito a visitar El Misterio Misterioso te dejaré el link en la descripción imitar al ídolo inmortal ha sido una constante en los programas televisivos en el internet y la radio múltiples son los concursos con jugosos premios a los que logren un buen talento y logren intentar imitar el estilo, la voz, la gesticulación el manejo en el escenario, las frases del ídolo de Guamuchil múltiples personas han logrado caracterizaciones excelentes del cantante de Amorcito Corazón ejemplos evidentes, por citar un caso el de Omar Chaparro cuya voz, cuya interpretación resultó magnífica en un programa televisivo y dejó boquiabiertos a los presentes con una voz casi idéntica a la del ídolo inmortal todos alguna vez hemos presenciado a estos individuos emulando al gran actor curiosamente siempre lo imitan en su etapa de juventud en su etapa de éxito en la etapa en que su voz era potente su cuerpo vigoroso su mente lúcida al 100% y sus líos amorosos al 300% pero debes de saber amigo que existió un individuo con un peculiar estilo de vida un individuo que hace pocos años, relativamente pocos se fue de este mundo llevándose un gran secreto este individuo, dicen los grandes pregoneros de la versión oficial en torno a la desaparición de Pedro Infante era un imitador era un imitador así es dicen que se subía a los escenarios y comenzaba a interpretar las mismas canciones que el ídolo de Guamuchil comenzaba a gritar como lo hacía Pedro Infante luego levantaba sus manos al aire con ese gesto característico del cantante de nocturnal toda la actuación se quitaba y se ponía el sombrero como lo hiciera Pedro Infante le salía excelente la imitación del caminar Pedro tuvo poliomilitis en la infancia que le dejaron secuelas y un caminar característico pues Antonio Pedro también esto le imitaba no se conformaba con esto también le imitaba la forma de hablar es extraño hablar ese hablar entrecortado esa dislexia característica del gran actor terminaba el acto y este imitador como le llaman se dirigía a su hogar a su refugio los que lo conocieron aseguraron que ya dentro de estos espacios íntimos, privados familiares de proximidad con los amigos él seguía imitando a Pedro Infante seguía hablando igual que Pedro Infante seguía gesticulando igual que Pedro Infante todo lo hacía igual que Pedro Infante a tal grado llegó su imitación que tenía una cicatriz en la frente en la misma posición y de las mismas características de Pedro Infante también tenía esa cicatriz en la barbilla también tenía las verrugas de Pedro también tenía las manos del gran actor una imitación excelente fue utilizar también un bisoñe aunque de un estilo diferente que el del ídolo inmortal que también usaba imitaba tanto a Pedro Infante amigos que incluso dicen compartía en ocasiones su amistad su relación con Pepe Infante hermano del inmortal principalmente en Aguascalientes donde tenemos algunos datos precisos en un video anterior es decir Antonio Pedro se la pasaba imitando todo el tiempo a Pedro Infante en todo momento a cada instante que locura dirán algunos que locura permanecer imitando siempre a un personaje tan grande como Pedro Infante Antonio Pedro dicen los grupos anti Antonio es que hasta difícil es decir eso imitaba a Pedro Infante aunque se les escapaba el dato amigos que su papel era el de un Pedro Infante en edad avanzada imitaba a un Pedro Infante cuya voz había perdido su potencia cuyo oído era evidente que era escaso se puede escuchar en algunas presentaciones un mal oído ya cuyo rostro se había envejecido una figura encorvada y sobre todo una mirada perdida en ocasiones cansada otras veces temerosa y observando el entorno todo el tiempo Antonio Pedro aseguran fue un imitador de Pedro Infante pues yo digo que si así fue debe ser el mejor imitador de todos los tiempos de Pedro Infante debería recibir un premio récord Guinness por tan asombrosa tarea lo curioso es que este imitador amigos nunca dijo abiertamente públicamente en los medios en la televisión nunca aprovechó los espacios para decir que él estaba haciendo el papel de Pedro Infante por eso no podemos entender como alguien hace un excelente papel y no lo presume abiertamente en fin amigos solo hay dos alternativas dos opciones para todos los que llaman a Antonio Pedro imitador solamente dos opciones Antonio Pedro fue Pedro Infante o Antonio Pedro fue el mejor imitador de Pedro Infante yo Claudio Arturo Blocks yo lo tengo bien claro ¿y tú? déjame tus comentarios y si el video te gustó regálame un like y suscríbete yo me despido no sin antes recordarles que el misterio está a la vuelta de la esquina y suscríbete y suscríbete y suscríbete a la vuelta